Mi nombre es Luciano y soy voluntario de AFS. AFS es una ONG que busca fomentar el aprendizaje intercultural a través de distintos programas de envío y de recibo de estudiantes. Lo que se hace básicamente es un estudiante argentino, después de todo un proceso, se va a un destino, más de 80 países hay para elegir, y empieza a vivir una vida normal en ese destino. Lo mismo sucede con los estudiantes de distintos países que viven a Argentina. La misión de AFS es el ideal de la paz a través de este aprendizaje intercultural y el entendimiento entre las culturas. ¿Dónde tienen sede en Santa Fe Capital? Tenemos sede en distintas provincias y ciudades de Santa Fe, por ejemplo, Rosario, Reconquista, y Santa Fe es una de las sedes. Los chicos pertenecen la mayoría a Santa Fe y a distintas ciudades y pueblos cercanos. Bien, ¿y ustedes también se ocupan de acompañar a los chicos, como por ejemplo en la mañana de hoy? También, nosotros somos consejeros. Los chicos cuando vienen acá tienen una persona que está con ellos, viviendo la experiencia de intercambio, cualquier cosa que necesiten, pueden comunicarse con nosotros y nosotros estamos ahí. Bien, ¿requisitos para viajar cuáles se deben tener? Por ejemplo, aquel joven que dice, ah, me interesaría, quiero viajar o quiero hacer el intercambio. Bien, la edad es un requisito para distintos países. En realidad, generalmente tienen que ser menores de 18. Entre 15 y 18 años. Entre 15 y 18 años. Después, tener aprobado un examen de cultura general que se le toma a los chicos. Bien. Y tienen que llenar una serie de formularios que se encuentran online, luego de contactarse con nosotros. Y con todo eso, se crea un legajo que a lo largo del proceso de preparación, se va viendo a qué país va a ir y se lo va acompañando, hasta que se le asigna el destino y realiza su intercambio. Pasan una serie de entrevistas también. Hay entrevistas personales, entrevistas a la familia. Se trata de mirar todo el contexto del chico que se va a enviar al exterior. Seguro. Y también hablaban de algunas reglas, ¿no? De oro que, no sé si se pueden mencionar, para que los papás se queden tranquilos cuando el hijo va y le dice, me quiero irte en cambio y quiero ir unos meses a otro país, ¿no? Sí, son cuatro reglas mundiales que son no drogarse o estar con gente que se droga, no hacer dedo, no manejar ningún vehículo motorizado y no embarazar a nadie y tampoco quedar embarazada durante la experiencia. Si no, se vuelve al país. Sí.